Bien chicos ya estamos de regreso con nuestras aventuras en Conan Exiles, estoy aquí al lado de la rueda del dolor, veo que a mi seguidor todavía le falta un ratito, calcule mal el tiempo, le voy a dejar aquí sus ítems para que no se me vayan a olvidar y nosotros continuamos, podemos seguir con él o sin él así que no hay ningún problema, vamos aquí hacia el sur, les muestro el mapa, aquí hacia el sur por aquí por esta zona debería de estar la tumba de Gala. Y más para abajo la gruta de Hanuman, si lo estoy diciendo correctamente, voy a ir acercándome, no reconozco bien bien el lugar, de hecho creo que en los primeros episodios les decía que estábamos frente a la cueva y estaba totalmente equivocado, wow, 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 ¿y quién me ataca tú? Oh, llenitas, llenitas, vale, me reparé el escudo de madera porque el de hueso me resultaba muy costoso, eh, y necesitamos muchísimo hueso para nuestro templo, así que pues la verdad es que no era viable estarlo reparando con hueso constantemente, siendo que necesito 90 para el templo y los obtengo demasiado lentamente. Chicos, creo que nos estamos acercando y es mucho más lejos de lo que yo pensaba, eh, déjenme ver mapa, estamos en la coordenada H4 y me imagino que en esta zona de Pasto, ahí debe de estar, o sea, aquí, aquí arriba. Sí, ahí es, eh, ya reconocí el lugar, ahorita deberían de aparecer algunos fantasmas, un par, porque les digo que esta zona es de... miren, ahí está el fantasma, es de lore, es decir que aquí es de historia. Vale, pues vamos entrando, la puerta o la entrada es perfectamente rectangular, hay un montón de cocodrilos aquí adentro, traigo pocas pociones, espero que no hagan falta. Los cocodrilos son, a diferencia de, por ejemplo, estos lomo azulados, son más lentos y son más fáciles de esquivar. Voy a poner la antorcha, miren, aquí también hay... em... ¿cómo se llama? Azufre, no recordaba que aquí había azufre también. Pues hay un montón de azufre en las zonas iniciales, ahora que lo veo con calma. Vale, vamos entrando, por aquí adelante ya deben de empezar a aparecerme cocodrilos pequeños. Yo creo que sería bueno ir despejando la zona antes de llegar al cocodrilo gigante, que no sé qué tan difícil me va a resultar. Ahora que ando sobre todo jugando bastante mal, parezco novato. Esto es lo único que me interesa, de momento es el hueso, así que sí los voy a picar. Eh, con este no es. ¿Por qué no me cambia de arma? Ahí está. Despejada la zona, cuatro cocodrilos nada más, no eran tantos. No me voy a entretener esta vez en el azufre, porque tenemos bastante. Y creo que nada más avanzar un poco más y ya nos encontramos al gigantón. Oigan, no lo veo. ¿Será más adelante? Oigan, sí, es muy larga, es muy larga la cueva, pensé que ya había llegado. Pues no, miren, aunque ya lo veo. Debe ser ese, ¿verdad? Aquí sí me voy a poner el escudo. Este no es. Este es un pequeñito. Vale, a la distancia me confundí. Venimos nivel, creo que 32, si no me equivoco. Y en casa, ahora que fui a descargar el inventario, revisé lo de las armas de acero. Y creo que me pide nivel 40 o 42 para usar las armas de acero. Yo no recordaba eso, ¿eh? Yo tenía en la mente que siendo nivel 30 ya podía hacerme armas de acero, pero pues al parecer no. Oigan, sí es muy gigante, muy, muy grande. Mucho más de lo que lo recordaba. Y también hay muchísimos más cocodrilos de los que yo recordaba. Esto, este, se va a tardar un poco más de lo que pensé. Ya se me vino. Vale, pues no esperaba que viniera ya. Porque todavía quería acabar con estos tres. Que me pueden causar problemas. Vale, no sé si sacarlo de la cueva para tener luz. Lo intento. Voy a intentarlo. Y si se tarda en venir, sirve que termino con estos. Pues se regresó, ¿eh? Me parece que se regresó. Solo me dio oportunidad, pues, de liberar un poco el espacio. Digo, este, de despejar la zona. Pero se regresó, así que no me va a dejar pelear afuera. Me hubiera gustado para la cuestión de la iluminación, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Creo que ahora sí está solo. No, tiene otro compañerito. Pero bueno, yo creo que ya se puede. Ahí se puede ya. Uy, qué cerca, ¿eh? Qué cerca pasó ese... Esa mordida. Vamos a ir esquivándolo. Es con calma, es con calma. Estamos nivel bajo todavía. No es muy duro. Oh, pero pega durísimo. Me muero. Me atoré en la piedra. ¡Guau! Pues no estoy listo, ¿eh? Me bajó más de media vida en un golpe. No, 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 no. Así no se puede. Así no se pinches puede. Y no le bajo yo nada. Bueno, un poco. Un poco. Con paciencia tal vez, ¿eh? Con paciencia. Y jugando con inteligencia. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a ir haciendo cortecitos. Porque esto puede ser que tarde. Hay que estar cuidando el coletazo. Que me puede tomar desprevenido. ¿O este no da coletazos? Creo que sí, ¿no? Da coletazos. Oh, men. No, mal, 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 mal. No me debo de poner en las fauces. Oh, no. Pinches piedras. Guau. Casi, ¿eh? Casi. Venga. No, mames. ¿Cómo haces eso? Está de espaldas. Y se me voltea de repente. Miren, no, mirenlo. Se voltea y me atora con su nariz. Vale, vamos. Más o menos. Me queda solo una poción. El bicho va cerca de mitad de vida. No me ha coleteado. Lo cual me parece raro. Pero el target del monstruo es un poco raro, ¿eh? Porque cuando se le antoja, me ponen sus fauces sí o sí. Así que, con cuidadito. Y miren, lo que acaba de hacer. Me atoró. Justo después de rodar. Chicos, me voy a terminar mi última poción. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para mi corazón. ¿Vale? Me quiere cerrar el paso por ahí. Y ya no tengo, este, cómo recuperar vida, ¿eh? Cuidado con quedar adentro de su cuerpo. Que eso es peligrosísimo. Vale, bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, miren. Sí coletea. Pensé que no. ¿Tres? ¿Buena? No, 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 no. Lo tengo perdido. Lo tengo perdido. Está mareado el pobre. Ojo, ojo, ojo. Que en el mareo me pone, ¿eh? Cuidadito. Hay que recuperar estamina. Lo bueno es que es lento. Lo tengo, lo tengo. Va a caer, ¿eh? Estuve a punto de irme. Oh, cuidado. Oh, shit. Casi. No, no. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Lo tengo, lo tengo. Se viene. Son un par de golpes. Ojo. Ojo. Que me hace la vueltiña. Cuidado. Dos. Tres. Venga. Eres un cadáver. ¡Wow! Estuvo bueno, ¿eh? Lo voy a picar con el pico. Fragmento de piedra del azote. Colmillos. Oigan, pues no sé si me combino, ¿eh? A lo mejor la piel era más interesante. Vamos a ir al fondo de la cueva. Creo que no hay nada en el fondo de la cueva, la verdad. Creo que no hay nada. Pero solo para terminar de conocerla. Hay una zona que parece puerta y parece como si se pudiera interactuar con ella. Pero la realidad es que no. Si la memoria no me falla, ahí termina la cueva y es todo. Simplemente, pues aprovechar y llevar el azufre que hay por aquí. Yo creo que de huesitos ya vamos completos. Sí, miren, aquí es donde parece puerta, pero no se puede interactuar. Aunque por debajo se ve que hubiera algo, ¿eh? A mí se me hace que aquí hay mapa. Pero no se puede pasar. Vale, pues yo me voy llevando esto. Y yo creo que nos vemos en casa, chicos. Bien, ya tenemos por aquí a nuestro exiliado Estigio. Vamos a llevarlo a casa. Nos va a acompañar a pie. Esperemos que no muera en el camino. Y si muere, pues ya ni modo. Tampoco es que le tengamos mucho cariño. Cuando todavía ni siquiera los conocemos. Vamos a ponerle su armadura. Sus gachitas para que recupere vida constantemente. Y yo creo que sería todo. Esto lo voy a tirar. Él usa dagas. Bueno, pues ya no, amigo. A la basura. Y esto vamos a cambiárselo. Tengo curiosidad de ver cómo funcionan las botas de Asura. Dice daño seguidores más 8. Pero me imagino que es si me las pongo yo. Déjenme ver cómo era para ver sus estadísticas. Fuerza 0. Pero no me dice cuánto daño tiene, ¿no? O sea, cómo veo el daño. Una cosa es su fuerza y otra cosa es el daño. Que también depende del arma. Vale, pues no encontré cómo ver esto de las botas. Yo me imagino que es cuando me las pongo yo. Cuando se las pone en ellos no estoy seguro. Vale, pues me lo voy a llevar. Me lo llevo a casa. Se ve rudo, ¿eh? Se ve rudo. Espero que ese cabello de león le sirva para algo. A ver, chicos, lo hacemos que le ve. Pero esta vez lo protejo yo. Yo tengo que ser el principal. Bien, subida de nivel. Me acabé toda la estamina, bárbaro. Bien, cómo le baja la pobre vida. Son un pobre matao. Esto es un bichito común. Por eso llega un corrompido y me lo destroza. Vale, chicos, pues ya estamos aquí de vuelta en casa. Ya tenemos acero. Ya tenemos algunas herramientas. Hice el pico. Me voy a hacer el hacha. Y me voy a hacer la hoz. Bueno, también me podría hacer el cuchillo, ¿verdad? No lo veo. Creo que lo tengo que aprender. Lo voy a dejar así. Me lo voy a pensar con calma porque creo que no me alcanza para todos los que yo quisiera. Y le vamos a decir aquí al amigo. No le vamos a poner nombre hasta que veamos que es digno de tener un nombre. Le vamos a decir que nos acompaña aquí abajo porque vamos a iniciar con la pesca. Gracias a los peces y con la prensa de líquidos podemos conseguir aceite. Que es mucho mejor combustible que la madera. Que la verdad es que no me está rindiendo nada, nada. Vale, necesitamos una zona de aguas profundas. Creo que aquí puede ser una buena zona para poner nuestras trampas para peces. Requieren madera trabajada. Y requieren también... ¿Cómo se llama? Cordel. Tengo de ambas. Voy a hacer unas trampas para mariscos. Ah, mire, no necesita estar tan profunda. No, sí, 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 me dice que se tiene que colocar en agua. Se solapa con otro objeto. Bueno, 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 ¿y esto? Entonces, ¿cómo es? Hace mil años que no pongo una. Miren, ahí se puede. Pero es un espacio súper pequeñito. Ahí está, colocada la primera. Vamos a ver si me permite colocar la segunda. Yo las veo muy, muy en lo hondo, eh. Muy, mucho, o sea, muy profundas. Y las de peces. Ah, ya no me permite. ¿Qué me faltó? Más cordel. Bueno, voy por cordel. Vale. Y se regresa. Híjole, qué inútiles. Vale, pues ya están las trampas. Creo que deben de llevar... Sí, efectivamente, deben de llevar insectos. Y ahora no me dieron insectos. Vale, vamos por los insectos. Eso no me acordaba, eh. Otro nivel. Vale, vale, vale. Ya voy cargadito de insectos. Veo que con la hoz no me da muchos, eh. Creo que con el hacha y hasta con el pico. Para sacar insectos es mejor que con la hoz. Porque la hoz se va directo a la fibra. Acá tengo mis trampas. Vamos a colocar algunos insectitos. Y vamos a empezar a ver cómo van cayendo los peces. Oigan, ¿qué no tenía aquí yo un pececito? ¿O eran la otra? Vale. Y hay unos peces que dan otro material. Uy, se me olvidó cómo se llama el material este. El poco apetitoso. Creo que este es el que da el material especial. Al quemarlo, al cocinarlo. Ahorita hacemos la... Ah, miren, etapa de viaje. Ahorita hacemos la prueba. Vamos a dejar también acá en nuestras trampas para mariscos. ¿Cómo me hundo, eh? No recuerdo cómo me hundo. Con la C. Vale, ahora tengo que hacerlo debajo del agua. Qué interesante. Vale, y este por acá. Me ahogo, ¿verdad? Sol, soy un pescador, pero profesional. Vamos a dejar que se empiecen a juntar un poco más. Déjenme ver eso de la... De la... De la fogata. A ver si ese pez poco apetitoso me da algo. Que yo creo que sí, eh. Era un material... Si no me equivoco, importante. Y no tan sencillo de conseguir. Vamos acá a la fogata. Vamos a ver también cómo se hace lo de la prensa para líquidos. Que es de donde vamos a sacar el aceite. A ver, vamos a poner este pececillo. Oh, espérate, quítate. Si la carne no me interesa cocinarla ahora. El pececillo. A ver si me suelta. ¿O tenía que ser en la hoguera grande? No, no me dio nada. Pescado cocinado, nada más. Bueno. Entonces habría que hacer la hoguera grande. Y probar con varios peces. Porque ya no sé cuál es el que me daba ese ítem especial. Que no me acuerdo cómo se llama. Lo recordaré y se los pondré ahí en un texto. Ahora. La prensa para líquidos. Creo que ya la prendí. Está en alquimia, chicos. Raro. Me pide 50 de madera trabajada. Y 10 barras de hierro. Oh, por Dios. Creo que el hierro lo tengo. Porque he estado poniendo. Ya no mucho, eh. Porque casi todo lo hicimos. Lo hicimos a cero. Me llevo estos 10. Me pidió cordeles. Pero creo que los traigo en el inventario. Y madera trabajada. Que era para otra cosa. Bueno. Bueno, bueno. Pues ya estaremos poniendo más. ¿Cuánto era? 50. Es muchísima madera trabajada. Pues creo que sí, eh. A ver. Uf. Qué caro. Alquimia. Prensa para líquidos. Voy a revisar otra vez. Prensa para líquidos. Sí son 50 de madera trabajada. Vale. Se va a quedar por aquí. Ya después la moveré. Me imagino que haremos un espacio de cocina. La tenemos. Vale. Pues necesitamos conseguir peces. Para ponerlos a prueba. Y sacar aceite. A ver. Gran hoguera. No sé bien para dónde está volteando. No es importante. Pero cuando pones un esclavo. Él va a voltear hacia el frente de la construcción. Así que por eso me interesa saber. Cuál es el frente y cuál es el detrás. Pero bueno. A ver. Pez poco apetitoso. Quiero uno nada más. Lo vamos a poner aquí. Ponemos. ¿Saben qué? Voy a poner ramas. Porque la madera me está costando mucho. Sale el pez poco apetitoso. Y. No me da nada. El pez sabroso. Y nada. Entonces no sé cuál sea. El marisco exótico. No. Esos ni siquiera los voy a meter. Bueno. Sí. Porque es comida buena. Oh miren. Agarra colorcito rojito. Pero no me da. Espérense. Tormenta de arena chicos. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Uf. Vale. Vamos ahora a la prensa de líquidos. Esto no me salió como yo esperaba. Marisco poco apetitoso. Aplasta algo en la prensa de líquidos. Son peces. Más tiempo. Y me da aceite. Espero que no esté cocinado. Marisco sabroso. Échale. Oigan. Pero ¿cuánto se va a tardar? Ahí va. Ah. Es que necesita por lo menos cinco. Por lo que veo. Cinco ítems. Y yo diría que el que hay que meter es el poco apetitoso. Para sacar aceite sin desperdiciar alimentos. Yo diría. No sé si esta me la valen. Y si metemos cabezas. Creo que nos da sangre. Y cada uno de aceite dura cincuenta y cinco segundos. Es decir que es casi un minuto. Mientras que los de madera. Duran un minuto cada diez troncos. Cada diez troncos chicos. Oigan pero me. Me perdió mi aceite ¿verdad? Que ratas. Y ya es.